Una onda. Tengo ganas de decir que me pasan cosas con Barbie Vélez, la verdad. ¡Vamos! ¡Muy bien! Perdón, pará, pará, vamos de a poco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperá, pará, 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 esperá, 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 Fede, porque acaba de te dar una bomba. Estamos todos esperando la declaración que acaba de te dar. Todo el mundo esquive y no dice nada. ¿Nos estás jodiendo o estás hablando en serio? ¿Te pasan cosas con Barbie Vélez? Mirá, me saco los lentes así para que veas mi realidad. Mirá, me pasan cosas con Barbie Vélez, me encanta esa mujer y estoy dispuesto a que se la juegue un poquito más conmigo, la verdad. Pero ¿por qué no se...? Pará, pará, pará. Vos te estás declarando ahora a través de un medio, o sea, es una locura. En cámara. ¿Vos ya hiciste esta declaración formal a Barbie Vélez o se está enterando ahora que estás muerto de amor por ella? Ella sabe varias cosas. Esto no es de ahora, digamos que tuve unos encuentros estos días y ella ya lo sabe todo, pero la verdad lo hago... ¿Sabes lo que pasa? Si yo no digo esto en la tele, me van a seguir vinculando con un montón de minas y la verdad que yo no estoy con todas esas mujeres que dicen que estoy y la realidad es que quiero estar con una, nada más que quiero estar con una y... ¡Bien, bien ahí! ¡Ay, me encanta! Pará, Fé, el móvil anterior, arrancamos diciendo que te habían secuestrado el auto por alcoholemia, que habías estado con Barbie, y vos rotundamente, no solamente no es que dijiste no, chicos, no estaba con Barbie, sino que te metiste en el terreno en que tenemos dos madres que son bastante complicadas, polémicas, te metiste en un terreno que nadie te metió. ¿Eso pesa en la relación entre ustedes? ¿No pesa? ¿Lo dijiste como una excusa? Y la verdad es que a mí me hubiese encantado que no me guste esta chica. Barbie, siento que, nada, tenemos madres complicadas, amo a Nazarena, amo a Nazarena, mi vieja, olvidate, son dos minas que respeto y quiero un montón, pero tenemos madres complicadas, estamos los dos trabajando en el medio, y la realidad es que, viste, si uno sale tal vez herido o algo, es como hay familia en el medio, entonces es como, la realidad es que uno, está bueno salir con gente que no es del medio, un poco, pero la verdad es que me pasan cosas con Barbie, me parece que es un bombón de mujer, es adulta, me siento, me atrae algo de ella. ¿Pero qué le pasa a ella con vos? Estás empezando a conocerla. No sé qué le pasa, no estoy enamorado, digamos que estoy recién conociéndola y hemos tenido unos encuentros en estos días. ¿Qué tipo de encuentros? ¿Salir a cenar o en tu casa, solas? ¿Encuentros? La verdad que no, no voy a guardar eso, pero quiero decir, tuve momentos donde la conocí y me parece una terrible mujer. ¿Pero lograron concretar intimidad? Te pregunto esto porque la vez pasada, la última vez que hablamos, hablamos de este tema, bueno, tu actitud era completamente opuesta, al contrario, te hacés el banana, el canchero, un montón de cosas que, bueno, que recuerdo haberte las dicho, Fede, Mariana Brey te saluda, y cosas que me parecían, y actitudes que me parecían que no te sumaban para poder conquistar a Barbie. ¿Este cambio de actitud tuyo tiene que ver con que lograste encontrarte con ella solas? Mirá, logré encontrar en ella a alguien que puede ir en algo más, ¿se entiende? Sentí que tuve en estos días unas situaciones donde sentí que por lo menos quiero conocer a esta mujer, la verdad que sé esto, y yo no soy decir estas cosas en tele, de hecho, no, nunca, nunca, nunca digo estas cosas. ¿Cuál es tu trayectoria con las mujeres que te conocemos? Digo, es la primera vez que estás declarándote a alguien frente a acá para decir que te la querés jugar por ella, ¿o no? No sé, sí, creo que es la primera vez, y la verdad es que si lo hago es para que también bajen un poco con todos los rumores de Sabrina Ravelli, que es mi amor.